La feria de este año se despedirá sin castillo artificial. Es uno de los reajustes que llevará el Gobierno Municipal. Esta partida, que el pasado año contó con 52.000 euros de presupuesto, este año se rebaja 24.000. Esto permitirá la celebración del concierto piro musical de la Banda Sinfónica Municipal y el Castillo de Fuegos Artificiales de Apertura. Abriremos la Puerta de Hierro con un castillo que el año pasado costaba en torno a 11.000 euros. Este año será el coste de 6.000. El piro musical, que venía costando en torno a 30 o 30 y tantos, 30 y algún mil euros. El año pasado costó 27. Y este año harán el mismo castillo, porque no se trata de intensidad en las... En más de coordinación y sincronización por ordenadores y las partituras de cuando se lanza la pólvora con el director de la banda de la música. Por lo tanto, no habrá el castillo que se hacía en la esplanada de Espobicamán y esta feria habrá dos castillos. Y el ahorro será de más del 60%. Aunque este año la feria se aprieta el cinturón, contará con los conciertos de las Nancy Rubias, Miguel Ose, Pastora Soler, Camela, Albert Pla, Fangoria, Los Enemigos o Rosendo, entre otros. Otro ahorro importante vendrá de la mano de la feria infantil en el Parque Abelardo Sánchez, con un 30% menos de presupuesto y del Festival de Títeres, que este año recorta su presupuesto casi a la mitad. Este año se creará una nueva zona denominada Viva la Feria de 4.000 metros cuadrados, un espacio que también acogerá conciertos y actividades cuidando la seguridad. La feria infantil el año pasado, que también tuvo un ajuste, costó 24.000 euros, este año vendrá a costar unos 18.000, y en el Festival de Títeres, que costaba 30.000 euros este año, costará 16.000. Se han revolucionado espacios en la feria, se han aprovechado las potencialidades de otros. No tendrá coste alguno para el ayuntamiento, el coste es cero. Prestaremos la seguridad en base al plan de autoprotección que tiene este ayuntamiento y que tienen que regir en todos los espacios públicos donde se hacen eventos. Una feria, dicen desde el equipo de gobierno, más equilibrada, pero en la que aseguran no mermará la calidad. Gracias. 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 Gracias.